mi raza bienvenidos a un capítulo más de aquí de la vaquita los sabores a matamoros tabulipas al valle de texas y a todos 9956 956 toda la área del norte de tabulipas bienvenidos amigos buenas noches su servidor es espinoza como están alejandro alfaro y miguel ángel chávez el día de ahora me rasta nos vamos a mandar un chef algo especial que nos trae vamos a hacer un pico de gallo negro para acompañar otra vez a ver como un pico de gallo negro la raza va a decir que no no sabe cómo es el pico de gallo negro pero así es verdad pero lo vamos a acompañar con unos buenos tacos de brisket se podrá brisket a las razas claro un brisket a las razas sazonado con el sazón de la casa ya sabes hermanito no me digas más es algo tranqui es algo tranqui 17 500 comenzamos con esto comenzamos con mi amigo el faro comparisto chef amigos bienvenidos bienvenidos comenzamos claro que sí ingredientes para los taquitos de carnes vamos a utilizar brisket para nuestro pico de gallo chile jalapeño cebolla tomate limón vamos a cenar con limón pimienta y las salsas negras inglesa y la salsa maya vamos a sazonar nuestro brisket con el sazonador de fajita de la vaquita para darle un buen sabor a nuestra carne mira esto es nada más para el frío y motivarnos este ya nos vas a ir a platicando el proceso el pico de gallo negro que es algo diferente aquí en la área en la zona de nosotros claro que sí la fraterniza de tamaulipas por esto vamos a ir paso a paso y vamos a ir porque es le vamos a decir el pico de gallo negro bienvenidos amigos miguel desde matamoros desde rigo tobar la tierra de rigo tobar para todo el mundo ahora bienvenidos amigos vamos a iniciar con la cebolla este vamos a picarla bien finita vamos a después de picarla y todo vamos a agregar 5 el jugo de 5 limones ya tenemos listo nuestro sabolla vamos a agregar el jugo de 5 limones vamos a dejar reposando la cebollita con los jugos de limones y vamos a pasar a la fría bueno vamos a tratar de que tenga esta consistencia compadre asadito no queremos que se cose completamente bueno vamos a tratar de que tenga esta consistencia compadre asadito no queremos que se cose completamente vamos a tratar que sea algo crocante todavía lo que queremos no ver nomás el tatemado tatemado de lo que es por fuera la piel bueno ya tenemos un tiempo nuestra cebolla encurtida vamos a retirar el exceso de limón para que para que no este muy ácido nuestro pico de gallo listo vamos a sacar nuestros chiles ahorita les voy a enseñar la consistencia que quiero que tenga el jalapeño para que ya este listo para picar bueno mira esto es lo que quiero lograr compadre tatemado nada mas lo vamos a sacar y lo vamos a ir a picar a nuestra tabla compadre si no quiere muy picoso les pueden sacar las venitas si huele muy fuerte le vamos a sacar las venas compadre para que no la pueden degustarlo bien ya agregamos nuestro jalapeño tatemado vamos a picar el tomate vamos a agregar el tomate picado lo vamos a revolver vamos a agregar vamos a agregar sazonador pimienta limón vamos a agregar y ahora agregaremos nuestros saltos negros ya que esta todo mezcladito y consazonado agregamos un blend de salsa inglesa y de salsa de soya vamos a agregar vamos a agregar Ahora sí, dejamos aquí un ratito reposar y nos vamos a la parrilla. Vámonos al grill. Ya estamos en el grill. Voy a usar estas laminitas de brisket. ¿Estás a un lado de casa? Ahí estamos a la orden. Si quieren que nos manden por Facebook, Miguel Chávez La Bajita, y hay que nos escriban con mucho gusto. ¿Hasta dónde podemos repartir, compadre? A todos lados, compadre. Hemos mandado para España, para Canadá, Perú. Esto es ya para presentar los tacos al final. De que el amigo Alfaro ya está acabando de hacer el brisket. Ya casi está dando el punto final. Es para presentación. Para que son para negocio, como siempre lo hemos manejado. Luzca espectacular. Y se luzca ahí con sus comensales. O se luzca en su casa. Mira nomás, qué chulada. Mira nomás, qué chulada. Bueno, ya tenemos nuestro brisket listo. Vamos a picarlo. Así tipo taquito, ¿eh, compadre? Sí, compadre. Un trozo pequeño para sentir la textura de la carne. Ya tenemos nuestro brisket picadito. Ahora sí, compadre. Uno para acá, ¿qué hay, compadre? Sin miedo. Generoso con la carne. Generoso. Miguel Chávez. Poquito, menos, más poquito. Picozón para Miguel. Le gustan hacer las enchiladas muy buenas. Vamos a agregar el piquito de gallo negro. Que es el invitado especial de la noche. Es el invitado especial de la noche. La tonalidad negra que te da Alfaro, muy bonita. Y el tono ahumado del chile jalapeño. Sí, bien tatemaguito. Aquí ya lo probamos, este comible. Y también no se le ponen ni juguito, ni sal, ni limoncito de acuperito. No, ya aquí está todo listo. ¿Qué, mi chef? Se me está haciendo agua la boca, mi. ¡Ay! Mi raza, pues llegamos al final. ¿Verdad, mi chef? Final de los hermosos tacos estos guapos presentados. Mi Alfaro, posee este pico de gallo negro. Me hecha algo bueno para la carnita asada. Y diferente. Y diferente como mencionaba. Algo especial. Sí, algo diferente. Siempre ha sido una cosita diferente para la carnita asada, para la raza. De haber para estar ahí conteniendo para la familia. Salimos de la órbita del pico de gallo tradicional. Claro, este, don Miguel, si le quieres hacer los horarios. Camerógrafo, ¿qué te avientas o qué? Ah, sí, pero no me dijiste cuánto. Bueno, mira, deja yo me aviento mi taquito. Alfaro, adelante. Porle, coperito. No, 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 sí. Mira nada más, qué chula. Mira nada más, se le toca que... ¿Qué, qué, qué? Está salivando, eh. Diferente el tono, el blend de la soya con la iglesia, con la iglesia. Perdón. Riquísimo. El tono ahumado del chile jalapeño. Con el tatemado, sí. Con el tatemado le dejaste la costita tatemada, que mucha gente tiende a quitársela. Se siente el sabor de la saboya encurtida. Sí, que da unos sabores, el tatemado espectaculares, ¿verdad? Muchos tonos altos en él. Muchos piensan que va a amargar lo negrito. No, no, no. No, hombre. De hecho, se tiene que dejar para que otro tono. Miguel, ¿qué tal? No, hombre. ¿Qué tal esto? Miraza, nos vemos después porque yo quiero seguir echando unos dos taquitos más. Su servidor. Parrillero Alejandro Alfaro. El chef. Edgar S. Espinosa. Y Miguel Ángel Chávez. Lo queremos mucho a todos ustedes. Gracias por ser parte de la familia La Vaquita. Amigos, un abrazo. Cocina en familia, cocina en tardes hermosas, cocina en memorias. Así es. Desde Matamoros, Tamaulipas. Para todo el mundo. Saludos. Suscríbanse en La Plana, en La Campanita y sean parte de la familia La Vaquita. A uno, raza, con estos picos de gallo negro. Ricosísimo. Tamaulipas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.